Buenas tardes, buenas tardes tengan todos ustedes, buenas tardes compañeros diputados. Solicito amablemente al diputado secretario Francisco Elizondo Salazar, tenga bien pasar lista de asistencia. Por instrucciones de la presidencia se va a pasar lista de asistencia. Diputado José Ricardo Rodríguez Martínez. Presente. La diputada Erika Crespo Castillo. Presente. El de la voz, diputado Francisco Elizondo. Presente. Existe corum legal para celebrar la presente sesión de diputación permanente. Honorable diputación permanente, pasada la lista de asistencia y existiendo el corum requerido por el artículo 37 de la Acción Política del Estado, se abre la presente sesión, siendo las 12 horas con 28 minutos de este día 13 de enero del año 2014. Compañeros legisladores, con fundamento en los artículos 22, párrafo 1, inciso A y 83, párrafo 4 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso, me permito hacer de su conocimiento que el orden del día es el siguiente. Número 1, lista de asistencia. Número 2, apertura de la sesión. Número 3, lectura del orden del día. Número 4, discusión y aprobación en su caso del acta número 22 relativa a la sesión de la diputación permanente, celebrada el día 8 de enero del año 2014. Número 4, 5, correspondencia, 6, iniciativas, 7, dictámenes, 8, asuntos generales y 9, clausura de la sesión. Señores diputados, a la luz del acuerdo número 62-2 del 9 de octubre del año 2013, y toda vez que el acta número 22 relativa a la sesión de la diputación permanente, celebrada el día 8 de enero del año en curso, ya ha sido hecha de nuestro conocimiento, solicito a la diputada secretaria Erika Crespo Castillo que proceda a dar lectura únicamente a los acuerdos tomados en dicha sesión. A petición de la presidencia, daré lectura a los acuerdos tomados en la sesión celebrada el 8 de enero del año actual. En observancia del punto de acuerdo 62-2 del día 9 de octubre del año 2013, se van a conocer los acuerdos tomados en la sesión de la diputación permanente, celebrada el 8 de enero del actual, implícitos en el acta número 22, siendo los siguientes. Único, se aprueba por unanimidad de votos el contenido del acta número 21, correspondiente a la sesión de la diputación permanente, celebrada el 4 de enero del año en curso. Es cuanto, diputado presidente. Esta presidencia somete a consideración de esta diputación permanente, el acta número 22, relativa a la sesión de la diputación permanente, celebrada el día 8 de enero del año 2014, para las observaciones que hubiere en su caso. ¿Alguna observación? No habiendo observaciones al documento que nos ocupa, con fundamento en los artículos 22, párrafo 1, inciso C, y 112, párrafos 1 y 2 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, pido al diputado secretario Francisco Elizondo Salazar, lo someta a votación económica. Por instrucciones de la presidencia de informe económica, procedemos a realizar la votación del acta número 22, relativa a la sesión de la diputación permanente, celebrada el día 8 de enero del año en curso. Quienes estén a favor, manifestarlo. Tres votos, unanimidad. Compañeros legisladores, ha resultado aprobada el acta en referencia, por unanimidad. Honorable diputación permanente, procederemos a desahogar el punto de correspondencia recibida. Al efecto y con el apoyo de lo dispuesto en el artículo 23, párrafo 1, inciso A y D, de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, solicito a los diputados secretarios procedan a dar cuenta de manera alterna de la correspondencia recibida para que en uso de sus atribuciones legales esta presidencia determine el turno o trámite que corresponda. En ese tenor, solicito a la diputada secretaria, Erika Crespo Castillo, tenga bien iniciar a cuenta de la correspondencia. Con gusto, diputado presidente. Del Ayuntamiento de Mainero, oficio número 29, diagonal 2013, fechado el 20 de diciembre de 2013, mediante el cual se remite el Plan de Desarrollo Municipal 2013-2016. Es cuanto, diputado presidente. Se acusa recibo y se turno en el archivo de este Congreso del Estado para su consulta y los efectos conducentes. Del Ayuntamiento de Padilla, oficio número PMP 055, diagonal 2013, fechado el 19 de diciembre del año próximo pasado, mediante el cual se remite el Plan de Desarrollo Municipal 2013-2016. Es cuanto, diputado presidente. Se acusa recibo y se turno en el archivo de este Congreso del Estado para su consulta y efectos que haya lugar. Del Ayuntamiento de San Fernando, copia de oficio número 0365, diagonal 2013, fechado el 27 de diciembre de 2013, mediante el cual se remite el Plan de Desarrollo Municipal 2013-2016. Es cuanto, diputado presidente. Se acusa recibo y se turno en el archivo de este Congreso del Estado para su consulta y los efectos que haya lugar. De la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, oficio número DGPL 62-11-0-284, fechado el 11 de diciembre del año próximo pasado, mediante el cual se comunica la clausura del periodo ordinario de sesiones, así como la elección a instalación de la diputación permanente que funge del 15 de diciembre del 2013 al 28 de febrero del año actual. Es cuanto, diputado presidente. Se acusa recibo y se agradece la información. Del Ayuntamiento de Bustamante, oficio número 21, diagonal 2013, guión 2016, fechado el 17 de diciembre de 2013, por el cual se remite el Plan de Desarrollo Municipal 2013-2016. Es cuanto, diputado presidente. Se acusa recibo y se turno en el archivo de este Congreso para su consulta y efectos a que haya lugar. De la legislatura de Oaxaca, circular número 3, fechado el 21 de noviembre del año próximo pasado, remitiendo copia de acuerdo en el que se comunica la integración de las comisiones permanentes de dicho Congreso. Es cuanto, diputado presidente. Se acusa recibo y se agradece la información. De la legislatura de Puebla, oficio número DGAJEPL, diagonal 4664, diagonal 2013, fechado el 28 de noviembre de 2013, remitiendo copia de acuerdo en el cual se exhorta respetuosamente a las legislaturas de los estados y el Distrito Federal a realizar las reformas o adiciones legales que sancionen toda conducta de maltrato a los animales domésticos con la finalidad de contar con un marco normativo acorde a los tiempos. Es cuanto, diputado presidente. Se acusa recibo y se informa que dentro de la legislación estatal existe la Ley de Protección de los Animales para el Estado de Tamaulipas, la cual contiene sanciones a quienes realicen cualquier acto de crueldad o maltrato hacia un animal doméstico o silvestre que tengan en cautiverio. De la legislatura de Hidalgo, circular número 5, fechado el 28 de noviembre del año próximo pasado, la cual comunica la elección de la mesa directiva que surgió durante el mes de diciembre del 2013, quedando como presidenta la diputada María Gloria Hernández Madrid. Es cuanto, diputado presidente. Muy bien, se acusa recibo y se agradece la información. De la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros, oficio número 101, diagonal 2013, guión GG, fechado el 18 de diciembre de 2013, remitiendo el acta de entrega-recepción correspondiente al periodo 2011-2013. Es cuanto, diputado presidente. Se acusa recibo y se remite a la Auditoría Superior del Estado para los efectos legales correspondientes. Del titular del Poder Ejecutivo del Estado, comunicado de fechas 10 de presente mes y año, y documentos que se acompañan sobre la designación de los ciudadanos Juan Carlos López Aceves, Roberto Jaime Arriola Loperena, Rosalinda Salinas Treviña, como comisionado para integrar el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 63, párrafo 2, 4, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado por un serio segundo periodo en su encargo. ¿Es cuanto, diputado presidente? Se acusa recibo y se determina reservar la propuesta de referencia y sus anexos para que, por conducto de la comisión competente, se proceda a su análisis y elaboración del dictamen correspondiente. A continuación, procederemos a tratar el punto de iniciativas. Compañeros diputados, esta presidencia no tiene registro previo de legisladores para presentar iniciativas, por lo que se consulta si alguno de ustedes desea hacerlo para incluirlo en el registro correspondiente y proceder a su desahogo. Muy bien, compañeros legisladores, al no existir iniciativas elaboradas para ser presentadas en esta sesión, procederemos al desahogo del siguiente punto de orden del día, que serían dictámenes, que no tenemos dictámenes, y desahogaremos, si me lo permiten, el siguiente punto, que es asuntos generales, y también manifiesto que esta presidencia no tiene registro previo de legisladores para intervenir, por lo que pregunto si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra. Aprovecho este espacio para agradecer a mi compañero Enrique Rivas Cuellar y al diputado Arsenio Ortega Lozano por asistir a esta sesión de la Diputación Permanente. Un aplauso. Bueno, pues agotados los puntos de este orden del día, se clausura la presente sesión, siendo las 12 horas con 38 minutos, declarándose válidos todos los acuerdos tomados, y asimismo se hace una atenta invitación a los integrantes del Pleno de este Poder Legislativo para la reunión previa, que será el día miércoles 15 de enero de la actual, a partir de las ocho y media horas de la mañana. Muy bien, muchas gracias a todos.